El día de hoy, señoras y señores, tal como ocurre en todos los lugares de nuestro territorio nacional, sea norte, centro, sur, Moquegua, no escapa a la realidad donde la falta de oportunidad de trabajo es bastante notoria y obviamente una preocupación de cientos de padres de familia. Y el día de hoy, los trabajadores del andamio se movilizaron hasta las afueras de la empresa OHL, que es contratista de la empresa Anglo American y obviamente ha convocado a personal para que pueda elaborar en esta empresa. Obviamente no podía faltar la presencia del Sindicato de Construcción Civil. En este caso, el señor Celéonio Córdoba, dirigente de este gremio del andamio, dio a conocer que la compañía OHL se comprometió a que las convocatorias serán abiertas. Ojo, y hay una puzla también de parte de otros sectores trabajadores del andamio que no son sindicalizados pero que exigen también una oportunidad de trabajo. Escuchemos lo que ha dicho el señor dirigente de Construcción Celedonio Córdoba. Hace un año en centros mineros, entonces van a decir que no tenemos experiencia laboral para trabajar en minas. Pero eso no lo vamos a permitir, porque su gente ya está en los hoteles, compañeros. Nos quieren dar puestos de trabajo solamente para oficiales y peones, pero para los operarios ya están en los hoteles, compañeros. Eso no vamos a permitir, compañeros. Con eso quiero decir que todos estemos unidos en un solo sentimiento, compañeros. Porque más adelante van a venir otras empresas, van a hacer lo mismo. Si es que no hacemos respetar el día de hoy, el día de hoy vamos a tener que buscar un diálogo más para dialogar con el representante legal de la empresa OHL. Y luego nos vamos a ir haciendo una movilización a América. Porque el dueño de esta movilización es Androamérica. Y no vamos a encontrar con Androamérica para decirle basta ya con la corrupción. Androamérica está comprometido con Moquegua, pero no está cumpliendo, compañeros. Ese es el dolor de todos los moqueguanos de congresión civil que no vamos a permitir, compañeros. Entonces, una vez más, compañeros, llamo a la unidad. Aquí no debe haber división, porque todos somos moqueguanos. El que pone división es la gente de afuera, que no es moqueguano. Es por eso que viene acá a dividir, compañeros. Muchas gracias, compañeros. ¿Qué viva la unidad sindical? ¡Que viva! ¿Qué viva la unidad sindical? ¡Que viva! ¿Quién queremos? ¡Abajo! ¿Quién queremos? ¡Abajo! Palmas combativas, compañeros. ¡Quién salve el pelado! ¡Quién salve el pelado! Cientos y tantos trabajadores vamos a apostar por un puesto. Y me parece que no es justo. Eso es una falta de respeto. 1.500 falles que han dejado al Ministerio de Trabajo para 55 puestos de trabajo. Solo para peores oficiales. Entonces, parece que para nosotros no es justo. Sacando la cuenta, son 200 puestos de trabajo para un. O sea, 200 trabajadores para un puesto de trabajo. Eso es una falta de respeto. La cual nosotros, como dirigentes del sindicato de construcción civil, no vamos a permitir. No vamos a permitir. Aquí las empresas vienen a burlarse de Moquegua. Entonces, muchos compañeros que a veces salen, deciden que la construcción civil busca sus conveniencias. No es así. Y si no estaríamos nosotros, ¿quién estaría regulando todo esto? Nadie. Nadie. Entonces, por eso que nosotros, como dirigentes del sindicato, venimos acá a hacer una medida de protesta. Que esto no puede suceder. Aquí tiene que trabajar el 100% de gente de Moquegua. Porque tenemos mano de obra calificada de diferentes especialidades. Peones, oficiales, vigías. Mira cuánta gente ahorita está luchando por un puesto de trabajo. Para nosotros es una falta de respeto. Que 1.500 fallos solamente para siempre. Pero no hay que demostrar acá. No es justo. Entonces, si se trata de hacer un sorteo, hay que hacer el sorteo público acá. No debemos evitar en Moquegua. Porque las empresas mineras de Moquegua no van a ser para dar porotos y arroces a la gente de fuera. Y la gente de Moquegua no sabe comer. Eso deberíamos ponernos. Y debería pararse el pueblo moquehuano. Evitar que la gente de fuera entre a la obra. Porque aquí en Moquegua hay operarios, hay oficiales, hay peones. Si nuestros jóvenes, nuestros hijos salen de una universidad, ¿dónde van a trabajar si nadie les da oportunidad de trabajo? ¿Cuándo se van a ser trabajadores? Entonces, nunca van a poder llevarse un sol a su bolsillo. Entonces, estas empresas que vienen por terceros de Callaveco, a órdenes de Callaveco, deberían irse. Y si no se van, que el pueblo de Moquegua los bote. Nadie mueve ni un dedo hasta que pueda hacer el requerimiento de operarios. Eso está mal, compañeros. Aquí todos mis compañeros, si estamos haciendo una movilización, un paro, es para que se respete al moquehuano. Respetemos. Ayer yo mismo he presenciado que han entrado cuatro personas al hotel que son de obra civil. Y aquí un señor de ocho a él que ha salido y los ha llevado al hotel. Les ha dicho, ¿por qué tan tarde llega? Entonces, nosotros estamos aquí porque tenemos la necesidad de un impuesto de trabajo. Y traten de alguna manera de trabajar con la gente moquehuana. Eso está acostumbrado esta gente, estas empresas que vienen de Lima. A eso están acostumbrados. Pero acá en Moquegua no se trabaja así. Acá en Moquegua nosotros venimos al diálogo, conversamos. Pero también nosotros tenemos ya un límite. Y esta empresa, como todas las empresas que están viniendo por parte de la empresa agroamérica, que ya veces están haciendo abuso del pueblo moquehuano. Eso es lo que nos debemos permitir. Eso es lo que estamos exigiendo. Y ahora, mediante su medio, queremos decirle a la empresa que nos abra la puerta. Queremos hablar con la empresa como dirigente. Y si la empresa no va a hacer esto, imagínense la cantidad de personas que hay acá, compañeros. Nosotros vamos a destapar esa puerta para que el representante de la empresa hable con nosotros como representante. Si no lo va a hacer ahora.